Argentina sigue exportando crisis Por eso nosotros estamos en la República Oriental del Uruguay En su palacio legislativo Donde trabajan los diputados y los senadores Vamos a tratar de advertirles sobre los que se les viene Y vivir un poco las diferencias con nuestro querido Congreso de la Nación Ya tenemos El método contra la protesta Tenemos las vallas Oficial, ¿qué tal? Simplemente le quería preguntar si van a vallar La moda que viene de la Argentina No sé de dónde viene Para tratar de mantenerte con calma Y ahora sí, entonces Vamos a tratar de encontrar algún legislador Para preguntarles ¿Cómo ve usted el tema de la crisis argentina Que se traspasa a Uruguay? Es una crisis que se traspasa a Uruguay Porque somos una especie, entre comillas Por supuesto, de provincia Ya veo que está teniendo un pequeño vallado Casi como el Congreso de Buenos Aires Sí, pero por ahora nosotros no hemos tenido incidentes graves Simplemente se han tomado precauciones ¿Cómo le va? Encantado Mi nombre es Clemente Encantado Vengo de la Argentina No sé qué reflexión le merece que le diga eso Vengo de la Argentina Ninguna reflexión Hay algo que lo va a tocar de cerca El vallado en el Palacio Legislativo ¿Por qué vallado en Buenos Aires Legislativo? Por ahora no ha habido ningún vallado Simplemente le quería preguntar si van a vallar Sí, sí, sí Somos dos países muy parecidos en muchas cosas Le digo un par de las que somos parecidos El dólar que se nos fue a las nubes Las vacas que aparecen mutiladas Nos eliminaron en la primera ronda del Mundial Bueno, que nos eliminaron Es un malo signo Es una gran tragedia ¿Sabe qué le falta a ustedes para hacer un país como la Argentina? El corralito Sí Se puede No se preocupe que no lo va a ver ¿Qué pasa Argentina? Una manga de ladrones del primer ataluc ¿Entiendes? Aún no compare la Argentina con el Uruguay ¿Usted no piensa que somos todos ladrones? De ninguna manera Nuestro presidente no fue felices en su declaración Y además no las compartimos Yo le quiero devolver Porque usted no sé si se dio cuenta Pero yo le saqué la billetera Tenga la de vuelta El diputado Rubén Díaz del Partido Colorado Es el que pidió que saliera Ahora está hablando A ver, seguime por favor Este es un parlamento serio No me gusta que haya periodistas argentinos de cadena En estos momentos El diputado Rubén Díaz del Partido Colorado Abrió el debate sobre si caiga quien caiga puede estar acá Pero de cualquier manera, señor presidente Yo hoy digo Que tuve el honor De haber levantado mi voz Para impedir que periodistas argentinos En su inmensa mayoría Lo que han hecho es tratar de destruir la imagen de nuestro país No estuvieran presentes acá ¿Se enteró qué pasó hoy de la tarde con CQC? No, no me enteré, ¿qué pasó? No lo querían dejar entrar algunos diputados ¡Se enteró! Pero nosotros queríamos que entrara Mientras que sea un ámbito de respeto Completamente, o sea Ahí viene la nariz Ahí me hacen la nariz No, no No, la mía alcanza Bueno, sí, con la tuya Acá y Argentina juntos Tenés que subir tu manquito Para ver Bueno, no, no, no ¿Siguen todavía charlando del tema CQC en la cámara? Eh, sí Porque el estilo de ese programa periodístico Es absolutamente destructivo No me gustaría ver que al diputado Sendik Ni al diputado Borsari Ni al diputado Álvarez Mofado como se hace en ese tipo de programas Con narices y toda una serie de cosas Que no sé si pegan con nosotros Pero en Argentina Me lo animo a decir en buena parte Si un sistema periodístico Losivo o corrosivo Ha colaborado con la destrucción De la democracia argentina Ahí está entonces Nuestro amigo Rubén Díaz Es el diputado que pidió Que caiga quien caiga Se vaya del parlamento Legislativo uruguayo Diputado Rubén Díaz ¿Por qué le pareció inconveniente La presencia del programa Caiga quien caiga En la cámara de diputados esta tarde? Porque creo que la prensa argentina En términos generales Es una prensa que no es seria Que no es responsable Que le ha hecho mucho daño A su propio país Y que le quiere hacer mucho daño A nuestro país Vengo de la Argentina No sé qué reflexión le merece Que le diga eso Vengo de la Argentina Ninguna reflexión ¿Me puede contar más o menos Qué fue lo que pasó hoy en la cámara? Yo creo que el diputado Rubén Díaz Tendría intenciones De desviar los ejes De la interpelación Se está interpelando El ministro de educación y cultura Y el ministro de economía Y él arranca Haciendo este planteo Absolutamente fuera de lugar Para lo que es la traición Del uruguay Díaz ¿Podemos hacer una notita ahora? Es simplemente para aclarar el hecho ¿Cómo no? No pasó Díaz exactamente No pasó absolutamente nada Acá se mencionaba Todavía ha sido como una especie De maniobra Para dilatar el tema De la interpelación De ninguna manera La interpelación Se está desarrollando normalmente El otro tema Que también lo había hecho Para concitar La atención de los medios De ninguna manera Bueno, le agradezco muchísimo